Señoras y señores, pese a todo y pese a todos, hay Copa América y aquí te diremos quiénes van a ir y los pronósticos de la jornada 1. Finalmente, luego de toda la polémica, una tibia protesta de la selección brasileña, la última palabra sobre la realización de la Copa América recayó en el Tribunal Supremo de Brasil debido a una querella presentada por la oposición política al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que el Tribunal Supremo hace unas cuantas horas, de hecho este video, resolvió a favor de la realización de este torneo en tierras brasileñas. Así que no hay ninguna duda, habrá Copa América y para saber las sedes y la cronología de esta caprichosa Copa América, en la descripción y las tarjetas están los videos. Ahora mencionaremos los 10 planteles que han sido confirmados para jugar esta Copa América. Debemos aclarar que esta lista no sigue ningún orden establecido. Por parte de la selección colombiana, irán Aldair Quintana, Alfredo Morelos, Valdomero Perlaza, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, David Ospina, Davison Sánchez, Dubán Zapata, Edwin Cardona, Gustavo Cuellar, Jamington Leandro Campas, John Locumi, Juan Ferney Otero, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel, Mateus Uribe, Miguel Ángel Borja, Oscar Murillo, Rafael Santos Borré, Sebastián Pérez, John Estefan Medina, William Tecillos, Wilmar Barrios, Jairo Moreno, Jerry Mina y Jimmy Chara. Esta es la lista de convocados que presentó Reinaldo Rueda. Venezuela. La selección vino tinto presenta una lista donde en los porteros está Joel Yaterol, Wilker Fariñez y Rafael Romo. Como defensas estarán Roberto Rosales, Alexander González, Ronald Hernández, John Chancelor, Nahuel Fararesi, Adrián Martínez, Miquel Villanueva, Johan Cumana y Luis Mago. Como mediocampistas están Thomas Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Cristian Cáceres Jr., Edson Castillo, Bernaldo Manzano, José Martínez, Rómulo Otero, Jefferson Samarino, Richard Celis, John Murillo, además de Jefferson Soteldo. Y como delanteros irán Josep Martínez, Fernando Aristelleta, Sergio Córdoba y Yonder Cádiz. Esto es lo que presenta el portugués Josep Peseiro. Ecuador. La selección ecuatoriana con Gustavo Alfaro en el banquillo presenta la lista que está integrada por Alexander Domínguez, Pedro Ortiz, Hernán Galíndez, Ángelo Preciado, Mario Pineda, Robert Arboleda, Félix Torres, Luis León, Piero Incapié, Javier Arreaga, Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Gerson Méndez, Dixon Arroyo, Moises Caicedo, Cristian Novoa, Alan Franco, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Damián Díaz, Ayrton Preciado, José Caraballi, Fidel Martínez, Michael Estrada, Jordi Caicedo, Leonardo Campana, Ener Valencia y finalmente José Andrés Hurtado. La selección inca tiene en su convocatoria a los arqueros Pedro Gallese, Carlos Caseda y José Carballo. Como defensas tiene a Aldo Corzo, Luis Abram, Gilmar Lora, Alexander Cayens, Anderson Santamaría, Cristian Ramos, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Marcos López y Renzo Garcés. En la media cancha convocó a Martín Távara, Sergio Peña, Cristian Cueva, Wilder Cartagena, Renato Tapia, André Carrillo, Yoshimar Yotum, Alexis Arias y Raciel García. Y como delanteros trajo a Luis Ibérico, Alex Valera, Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño. Este es el cuadro que convocó Ricardo Gareca. La selección boliviana convocó como porteros a Carlos Lampe, Javier Rojas y Rubén Cordano. Como defensores trajo a Diego Bejarano, Oscar Rivera, Luis Jaquín, Jairo Quintero. Además de Luis Barbosa, Adrián Jucino, José Sagredo y Enrique Flores. Como mediocampistas trajo a Ramiro Baca, Edwin Saavedra, Diego Guayar, Leonel Justiniano y Edwin Junior Sánchez. Además de Boris Céspedes, Juan Carlos Arce, Roberto Carlos Fernández y Moisés Villarroel. Y finalmente como delanteros trae a Gerson Chura, Henry Baca, Marcelo Martins, Luis Ramallo, Jaume Cuellar y Gilbert Álvarez. Este es el equipo que convoca el venezolano César Farías. Chile. La selección a cargo del uruguayo Martín Lazarte convocó a Gabriel Arias, Claudio Bravo, Gabriel Castelón, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Pablo Aránguiz, Luciano Arriagada, Claudio Baeza, Ben Brereton Díaz, Pablo Galdames, Daniel González, Mauricio Isla, Guillermo Maripan, Gary Medel, Eugenio Mena, Jan Meneses, Clemente Montes, Felipe Mora, Marcelino Núñez, Carlos Palacios, César Pinares, Eric Pulgar, Enzo Rocco, Alexis Sánchez, Francisco Sierra Alta, Eduardo Vargas, Sebastián Vegas y finalmente Arturo Vidal. Argentina. La selección albiceleste al mando de Lionel Scaloni convocó a los arqueros Franco Armani, Emiliano Martínez, Agustín Marchesin y Juan Musso. En la defensa convocó a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pesela, Nicolás Tarliafico, Lucas Martínez IV, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Cristian Romero, además de Nahuel Molina Lucero. En la media cancha convocó a Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Giovanni Lochenzo, Ezequiel Palacios, Nicolás González, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Alejandro El Papu Gómez, Ángel Correa y Nicolás Domínguez. Y finalmente en la delantera convocó a Lionel Messi, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Lucas Salario y Sergio Agüero. Paraguay. La selección al mando del argentino Eduardo El Toto Berizo convocó como arqueros a Anthony Silva, Alfredo Aguilar y Gerardo Ortiz, como defensas a Robert Rojas, David Martínez, Omar Alderete, Gustavo Gómez, además de Junior Alonso, Fabián Balbuena, Alberto Espínola y finalmente Santiago Ardamendia. Como mediocampistas convocó a Richard Sánchez, Gastón Jiménez, Andrés Cubas, además de Oscar Romero, Robert Píriz Damota, Alejandro Romero Gamarra, Ángel Lucena, Matías Villasanti, además de Brian Ojeda y Jorge Morel. Como delanteros convocó a Ángel Romero, Carlos González, Brian Zamudio, Miguel Almirón, Gabriel Ábalos, Julio Enciso y Antonio Barreiro. Uruguay. La selección al mando del maestro Oscar Washington Tavares convocó como arqueros a Fernando Muslera, Martín Campaña y Ricardo Rochet. Como jugadores de cancha convocó a Diego Godín, José María Jiménez, Sebastián Cuates, Ronald Araujo, Martín Cáceres, Giovanni González, Matías Viña, Camilo Cándido, Lucas Torreira, Rodrigo Betancourt, además de Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Naitán Nández, Brian Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Jonathan Rodríguez, Brian Ocampo, Facundo Torres, Maximiliano Gómez, Luis Suárez y Edinson Cavani. Y finalmente presentaremos la lista que sacó Tite, quien está al mando de la selección brasileña El País Sede. Entre los convocados están los tres arqueros, Alisson, Ederson y Weberton. En los jugadores de cancha están Danilo Emerson, Alexandro, Renan Lodi, Felipe, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Keasemiro, Douglas Luis, Fred, Fabiño, Edilson Ribeiro, Lucas Paqueta, Neymar Jr., Vinicius Jr., Everton, Richard Lisson, Roberto Firmino, Gabriel Jesús y Gabriel Barbosa Gabigol. Ahora veremos los juegos de la jornada 1. El 13 de junio juegan Brasil contra Venezuela y Colombia contra Ecuador. Para el 14 de junio el Club A jugará y verán acción las selecciones de Argentina contra Chile, mientras que Paraguay se enfrentará a Bolivia. En mis pronósticos, Brasil no tendrá problemas de ganar a Venezuela, pero ojo, pero ojo con la resistencia defensiva de la Vino Tinto, así que no esperes más de tres goles. En el juego entre Colombia y Ecuador, Colombia llega con mejores sensaciones con Reinaldo Rueda en el banquillo, mientras que caso contrario en los últimos dos juegos con Ecuador, así que creo que veremos la venganza de los cafeteros por el 6-1 en Quito. En el juego entre Argentina y Chile, la cosa está muy pareja. De entrada les diría que será un empate, ya que Argentina es muy mala defendiendo sus ventajas, y a la selección chilena le cuesta hacer peligro, pero mojándome un poco diré que gana Argentina. La cuestión aquí no es quién gane, sino si el partido será aburrido. Y finalmente, para el encuentro entre Paraguay contra Bolivia, aquí me parece que a menos de que Marcelo Martins haga la noche de su vida y esta hipotética ventaja la defiendan los bolivianos como héroes, para mí creo que Paraguay va a ganar 1-0. Recordemos que en esta jornada tanto Paraguay como Perú van a descansar. Y bueno, estos son mis pronósticos, y si estás de acuerdo o por el otro lado crees que estoy muy equivocado, házmelo saber en la caja de los comentarios. Antes de terminar el video me gustaría agradecer los comentarios de Y recuerda que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que hagamos, así que estate pendiente. Y bueno, esta es la primera jornada de la Copa América. ¿Quiénes son tus favoritos? ¿Cuál de los planteles crees que está mejor armado? Y sobre todo, ¿quién crees que se llevará la Copa América? Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así, cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao, bye.